Hola, hola, Fernando Palomo con ustedes. Como siempre, Mario Kempes, al lado Marito. ¿Qué tal, Fernando? Muy contento. Y tenemos por delante un gran partido. En el partido de esta jornada se verán el Club Atlético Independiente y América. América puede posar las esperanzas de una buena temporada en el partido que disputó la última fecha. Cuando en casa ganan, enfrentó Independiente y Medellín. Bueno, sería que redondeara ese resultado. Había ganado 4-0 en la fecha anterior y si llegue a ganar hoy sería fenomenal. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección, digamos. Este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego a la América. ¡No vamos con el arranque del partido! ¡No vamos con el arranque del partido! Lleva la pelota a zona de peligro. Pelota cruzada con efecto. Ahí va el cabezazo. Bien atento el defensa. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Y ahí va eso. Rodríguez. El disparo que se abre sin peligro alguno. Paola Aguilar. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Mario, esa pelota que no llega a cruzar. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Bueno, Mario, ya llevamos suficientes partidos como para atrevernos, por lo menos, a decir a quién vemos como grandes candidatos al título, ¿no? Y si vamos por lo visto, yo creo que este equipo está haciendo las cosas perfectas. Fenomenal. Queda mucho tiempo por delante, pero yo me animaría a darle ese porcentaje. Porcentaje chiquito, pero como favorito. Se viene un lateral. Se viene un lateral. Se goza viendo buen fútbol. Muy buena pelota entre líneas. Qué triste manera de regalar la pelota. Pondremos nuestras miradas en él. Esperemos que esté a la altura de la expectativa. Cuando tenés un goleador como éste, el equipo lo tiene que aprovechar. Lleva 14 goles en esta temporada. Oribe Peralta. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Le sacan el balón y se escapa. ¡Vamos! 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 Ahora Paul Aguilar. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. ¡Este puede ser el de la ventaja! ¡Paron al colo! ¡Vamos! 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 Va uno golfe. Paul Aguilar. Ahí está la pelota regresando. Un equipo que tranquilamente está manejando el balón. Mario sabiendo que juegan además con el liderato la importancia de tener la pelota es saber que hacer con ellas y este equipo bien que lo sabe bueno el corte defensivo para quedarse con el centro el rechazo a la altura de las circunstancias Oribe Peralta está transitando el perímetro del área buscando un espacio vaya manera de mover la pelota enorme el disparo y viene el sopatazo pero se va afuera Rodríguez se queda corto pero vaya manera de sacar el pincel Oribe Peralta han perdido la pelota de una manera absurda cambio de posesión de balón Agustín Marchesin ahora Paula Aguilar ¿con qué puede salir este jugador en el partido? esta es una muestra más del gran trabajo de los defensores en el ataque sí, yo creo que la participación de los defensores laterales y mediocampistas que van al ataque simplifican el juego del equipo empiecen a cantar señores ole de un lado ole del otro esa pelota es para el arquero es fácil que les llegó es el día de los albañiles buena pared se acerca zona de ataque en el toquetío de pelota quieren abrir espacio Rodríguez ahora ya tiene la pelota ¿y qué hacen con ella? va ahora los gols Paula Aguilar Romero serán tres minutos los que le sumen a este partido quieren abrir esa defensa buen disparo gol el gol que les da la ventaja en el partido será seguramente un gol que dicte el ánimo de la charla en el vestuario le viene como anillo el dedo haber anotado justo antes que termine el primer tiempo arranca nuevamente el partido uno a cero y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este uno a cero ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo esto se dice son goles psicológicos mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo esto te da unas ganas en el segundo de comerte la cancha y 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 Arrancamos la segunda parte con la afición regresando a la emoción en la bombástico. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Buena! ¡El disparo ya ha pasado cerca! Ahora que tiene la pelota a ver qué puede conseguir con ella. A jugar el fútbol con las manos. Benítez, Rodríguez, Oribe Peralta. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Brillente el arquero! ¡Está y le va a pegar! Ha hecho muy bien para atapar ese disparo. Se cruza para atapar una vez más. Rodríguez, Rodríguez. Marito, empezamos a manchar el papel el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Se acerca y crea peligro. ¡Se viene un saque de arco! ¡Se viene un saque de arco! ¡Se viene un saque de arco! Paul Aguilar Romero Intensión de peligro Muy buena pelota entre líneas Este tiro libre Casi gol Qué bueno es ver equipos visitantes Con propuestas así como las de este equipo Que viene a apretar aún cuando no juega en casa Lo que pasa es que es un equipo El de casa que saca bien jugando La pelota de atrás Por eso creo que el técnico visitante Ha mandado la presión Y lo va a cobrar Aguanta la barrera El impacto de la pelota Le pegaste horrible papá Qué feo le diste a esa pelota Espantoso Ahora Paul Aguilar Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar El árbitro que detiene el juego Hay mano Vaya mala suerte ¿Por qué? ¿Por qué le pone la mano en este momento? Rodríguez Rodríguez En 20 minutos se termina todo Mueve muy bien la pelota Interceptado justo a tiempo Se juega el fútbol con las manos ahora Lleva la pelota a zona de peligro Y va moviendo la pelota de un lado a otro Pacientemente A presionar mis valientes Dice el técnico visitante Marito Uy, uy, uy Es un peligro lo que quiere intentar ese técnico Benítez Se acerca zona de ataque ¿Por qué? Tiro libre Tiro libre Y a muy buena distancia El árbitro que lo manda a la ducha Concede un tiro libre Y en qué zona de la cancha Sí, señores Hemos visto muchos goles de esta zona Fernando Y esto le podría dar el triunfo Se la va a jugar este técnico Los tres movimientos Al mismo tiempo Un riesgo enorme Bien en el fondo Rígore ¡Golos! ¡Gol! ¡Mamita! ¡Qué goloso! Sacando provecho de la ventaja en el campo Saca provecho de la ventaja Es un equipo que aparte de tener jugadores de más en la cancha Encima tiene mucho poder ofensivo Hay tablas en el marcador Uno para cada uno El técnico de casa Mario ya dio la indicación En la próxima pausa modifica todo Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado Alguno que tuviera problemas Una pelota filtrada espectacular Buen trabajo del defensa para que la pelota abandone el terreno del juego Se viene lateral en ataque en zona de peligro En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio Arroyo Arroyo Le vuela la atajada Si no fuera por el arquero el resultado sería diferente Peralta Sube una nueva atrapada más en las estadísticas ¡Qué concentración tiene este arquero hoy en día! Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Y ahí llegan para ayudar Ha llegado a interceptar muy bien el balón Vaya sangre fría para quitar esa pelota cuando el contrario iba derechito el gol Lucas Alverdingo Lucas Alverdingo Entra en zona de peligro Ha perdido la pelota Pueden sacar ventaja de este lateral Ahí la tiene Puede tocar o hacerlo solo ¡Qué buena pelota metió! Al partido le están regalando 4 minutos más de juego Vamos que lo pueden hacer aún No se están comiendo las uñas Se están comiendo los dedos los hinchas Pero tranquilos Que la victoria se la pueden llevar No lo deja pasar Se queda con la pelota No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión Esta puede ser la última para ganar el partido ¡Epa! ¡Esta es buena! No llega bien a la marca ¡Y tiro libre! ¡Rodríguez! A mí me parece mal Y ahí está el árbitro Decretando el final Este 1 a 1 Un empate Mario Hay muchas maneras de jugar al fútbol No solamente pasa por tener siempre el balón Fijate la cara del arquero La alegría que tiene Porque le tiraron de todos lados Y esto terminó en empate Un jugador que ha tenido una actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar como Excepcional Pero buen partido se ha jugado Bueno, y seguimos diciendo lo mismo Una perfecta actuación Un gol Pero el equipo no puede ganar ¡Suscríbete al canal! Gracias.